...habra el diputado Vidal Llerenas Morales del Grupo Parlamentario de Morena para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Qué tal? Con el permiso de la diputada presidenta. Bueno, a raíz de muchas cosas, de muchos acontecimientos que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, que tienen que ver con cuestiones de seguridad. Y recientemente, claro, que tiene que ver con el espionaje de activistas sociales, ahora también de acuerdo de nuevo con el New York Times, incluso de las personas que vinieron de otros países a colaborar con la investigación de Ayotzinapa y que también fueron objetos de espionaje. Pues quedan muchas dudas con respecto a cómo el gobierno mexicano adquirió estos equipos, cómo se utilizaron, cuántos tiros se compraron, cómo se supervisaron, etc. En general, hay dudas muy serias, sobre todo el gasto de seguridad. Yo mostré hace unas semanas aquí una partida, la partida 33701, que es bastante extraña, porque todos los años se incrementa de 500 millones de pesos a más de 9 mil millones de pesos de manera sistemática. Y cuando pedimos información, la única información que se proporciona es que es una partida de servicios de seguridad pública y de seguridad nacional. No desconocemos el desglose de la misma, porque en nombre de la seguridad pública y de la seguridad nacional no se da ningún dato. Cuando no debe ser así, debería haber, debería profundizarse en versiones públicas de lo que se adquirió con este dinero. De otra manera, tenemos 9 mil 500 millones de pesos que literalmente no sabemos en qué se gastó. Esto vuelve a esta partida, pues una eventual partida secreta, porque se puede hacer perfectamente mal uso de la misma, dado que no hay un desglose de cosas que perfectamente pudiéramos conocer. En el contrato del tema de Pegasus, pues hay muchísimas dudas y hay también personas involucradas con funcionarios de este gobierno en empresas que ni siquiera sabemos en dónde están situadas con domicilios falsos. Creemos que esto debe terminar. Hay varias maneras de hacerlo. Una es que dentro del propio pleno del INAI se obligue a los funcionarios a dar versiones públicas en los temas de seguridad pública y de seguridad nacional. Y una más, y es lo que nosotros venimos a proponer en esta ocasión, es modificar el artículo 115 de la ley general de transparencia y acceso a la información. Para que no se pueda invocar el carácter de reservado cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos o delitos de derecha humanidad, ya existe, se trata de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. Y un tercero, de que se trata de información relacionada con actos que ataquen o coloquen el riesgo, el desarrollo de procesos democráticos o que alteran las condiciones democráticas para el ejercicio de los derechos. O que puedan comprometer la confianza pública en las instituciones o que supongan el ejercicio arbitrario de funciones estatales. Esto es fundamental para que la información sí sirva para conservar los valores democráticos en el país y nuestras instituciones democráticas. Lo que está sucediendo hoy es que nuestras leyes no están permitiendo que algo tan serio como conocer quién espía y quién tiene una agenda contra periodistas y contra defensores de los derechos humanos que atenta con nuestra democracia no pueda ser conocida a detalle por las fallas de nuestro sistema de transparencia. Gracias, diputado Vidal Lleren, solicito a la asamblea que por favor pongamos un poquito de atención para poder escuchar al orador, continúe. Muchas gracias, insisto, así como ni las violaciones a los derechos humanos ni los actos de corrupción pueden ser objeto de que se reserve información, cuando el desarrollo de los procesos democráticos o de las libertades democráticas, como pedir cuentas al gobierno por caso de violación de derechos humanos o como el ejercicio periodístico estén en entredicho, no se pueda invocar el carácter reservado de la información. Ese es un debate muy importante que se comienza a dar en la sociedad mexicana y que es claramente no sólo un segundo paso en la agenda de transparencia, es también una exigencia hoy ante un serio problema de credibilidad que tiene el gobierno mexicano que no puede explicar qué hizo con los aparatos y con los servicios de espionaje que contrató y que claramente se usaron contra activistas, contra defensores de derechos humanos y contra periodistas. Este Congreso debe tener un debate serio, un debate claro, para que el carácter reservado no sea un pretexto para conservar y para proteger las instituciones democráticas en México. Gracias. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.